Bienvenidos, esto es Cumbia Bueno, porque esto es Cumbia Desde Iztapalapa, para todo el mundo Ángeles, azules Y el acordeón que suena, ese sí es acordeón Senso Piña, y el ron va a Bogotá El papá de los pollitos Desde la Indepe, Colombia Es la cumbia que nos une, la cumbia del acordeón De Colombia para México y de aquí para Nueva York Es la cumbia que nos une, la cumbia del acordeón De Colombia para México y de aquí para Nueva York Cumbia con alto contenido rítmico Esto sí es cumbia Y lo demás, pues quién sabe Soy el Timar Y la crema y nata de la cumbia mundial Pues, ¿qué creías? ¡Viva! 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 Baja el sur hasta Argentina Cruz Mar hasta Japón Ven y baila con el ritmo Por el mundo suena lo Baja el sur hasta Argentina Cruz Mar hasta Japón Baila y canta con mi cumbia, la cumbia de la cordión Baila y canta con mi cumbia Rico, mami ¡Oye compas, eso! ¡Y desde la capital cumbiambera del mundo! En el sonido, mi copa estoy selecta En la cumbia que nos sube la cumbia del acordeón De Colombia para México y de aquí para Nueva York Pasa el sur hasta Argentina, cruza el mar hasta Japón Baila y canta con mi cumbia la cumbia del acordeón ¿A poco? ¡Obvio! ¡Ay, de esta cumbia que se baila para ti! ¡Ay, de esta cumbia que se baila para ti! ¡Ay, de esta cumbia que se baila para ti! ¡Ay, de esta cumbia que se baila para ti! ¡Ay, de esta cumbia que se baila para ti! ¡Ay, de esta cumbia que se baila para ti! ¡Ay, de esta cumbia que se baila para ti! ¡Ay, de esta cumbia que se baila para ti! ¡Ay, de esta cumbia que se baila para ti! Gracias por ver el video.